Hola chicos, hoy vamos a jugar una Daily Run, wow, iba a hacer un... Espérate, esta Daily Run, ¿cuál es? Ah, vale, es que la anterior también era con este señor y claro, tenía más o menos calculado el tiempo de que ya había pasado esa y obviamente ya ha pasado, o sea, quedan 21 horas para esta Jugaría un gameplay, ya que como estáis viendo tengo ya los logros, todos los logros con Isaac, Magdalene, Cain, Judas, Blue Baby que el de Blue Baby, madre mía el de Blue Baby, wow, o sea, fue tenso a muerte no la grabé porque bueno, yo juego en mis tiempos libres para intentar sacarme los logros y tal y el de este señor fue tensión pura, o sea, me quedé a un corazón, o sea, a un toque cuando estaba ya matando a Delirium y wow, o sea, fue una partida ahí al tope y me quedan esto de aquí como estáis viendo, me quedan la mayoría de personajes, la verdad, o sea en verdad tengo hecho la minoría absoluta y los más complicados aún me quedan como Delos, que encima con Delos aún no tengo ni a Mega Satan, o sea que esto voy a sufrir mucho con este tampoco tengo a Mega Satan en fin, que hoy toca una Daily Ram, porque quiero jugar tranquilito, quiero jugar relajado y las Dailys me dan igual como salgan, me las estoy haciendo por el logro porque hay un logro, vamos a hablar del logro, venga, vamos a empezar hablando del logro y en fin, hay un logro que se obtiene, esto no, es que no hace sinergia con, no hace sinergia con el Brimstone, creo que como no hace sinergia con el Brimstone a lo mejor puede venir bien porque le baja el, te da más velocidad de generar lágrimas, creo, exactamente y exactamente y no actúa, o sea, vale, vale la pena cogerlo, pero por eso, porque básicamente te da stats pero no influyen nada más como digo, actualmente hay una serie de logros bueno, creo que solamente hay uno no me los he mirado todos, sé que este en especial mucha gente se quejaba en Reddit sobre él porque bueno, es normal que se queje la gente sobre él y ahora os preguntaréis, Bertrox, ¿de qué hablas? ¿qué coño me estás contando? porque yo lo hago mucho, ¿no? el hablar como con inquietud, empezar a hablar de algo sin decir lo que es como creando inquietud, ¿sabéis? pero en verdad eso no es positivo, en verdad eso eso es una mierda, yo me imagino para quien me está escuchando que es como, a ver, coño, pero dilo ya, inútil de mierda en fin, venga, vamos a hablar de ello básicamente es un logro que se consigue jugando un mes entero creo que eran 30, 30 daily rounds no me acuerdo, pero hay que jugar unas 30 dailies y ya está, hay que jugar 30 dailies creo, estoy casi seguro no me lo he mirado, es que yo por lo que miré en Reddit y yo creo que es así porque si no fuese así sería más absurdo aún ¿veis? lo estoy haciendo de nuevo lo de inquietud sin decir lo que es que básicamente que creo, creo que no se necesita a ganar la daily ni nada solamente con jugarla, vale no estoy seguro yo es lo que creo y es lo que estoy haciendo yo a lo mejor me juego una daily en plan, o no tengo tiempo de jugarme una daily lo que hago es empezarla y morirme y eso es lo que estoy haciendo últimamente porque, bueno, algunas las juego otras no las que grabo las juego, las demás no y creo que es así porque de otra manera sería absurdo porque si hubiese, vamos a me he saltado una sala arriba no me he dado cuenta de que de que hay una con pinchos el caso es que si fuese de otra manera me parecería muy absurdo por lo que yo imagino de que no hay que ganar la daily porque es que ya lo que faltaba vaya basura menos mal, menos mal o sea, ese momento ha sido como de eso me pasa mucho de que voy a cometer un error pero nada más cometer el error me doy cuenta eso lo hago un montón jugando pero un montón o sea, en plan absurdo absurdamente esta roca me duele dejarla el caso es que esta vez iba a hacer lo mismo iba a cometer el error pero después me iba a dar cuenta lo que pasa es que he reaccionado antes o sea, no sé si os habéis fijado ahí eso es esa habilidad ninja que tengo que ha sido justo cuando iba a salir mi dedo ha hecho ¡plam! o sea, rápidamente generalmente el dedo reacciona justo cuando cometo el error pero ahora mismo ha reaccionado un milisegundo antes de que cometiera el error o sea, ha sido gracioso en mi mente a lo mejor como acto no ha sido gracioso pero les lo juro que dentro de mi cabeza ha sido muy gracioso lo que ha ocurrido justo cuando iba a salir de esa habitación en fin que básicamente lo que estaba comentando que hay un logro que se consigue jugando 30 daily runs sin ganarlas no confirmo nada pero estoy casi seguro de que sin ganarlas el caso es que es un logro de mierda o sea, yo no sé que estaba pensando Edmund cuando ideó ese logro porque no es un logro difícil o sea, es que la cosa es que no es que sea un logro difícil y la gente se queje ¡wow! es que es un logro muy difícil de conseguir no, no, no es que es un logro que te está imponiendo el jugar es como estos juegos de móviles que tienes que entrar cada día a conseguir yo que sé una recompensa que te dan por entrar 30 días seguidos y si entras 30 días seguidos te dan esa recompensa pues es muy parecido es es como una basura de logro que lo que va a hacer es que la gente en lugar de jugar dailies se meta muera y ya o sea, y si va con su puta vida si se acuerda o sea, yo no me quiero imaginar lo que es irte a la cama levantarte al día siguiente y recordar que has estado 25 días seguidos jugando dailies y de que justo el día anterior no lo has jugado porque se te olvidó porque a lo mejor no tenías el ordenador accesible porque yo que sé la gente tiene vida y esas cosas a lo mejor te has ido y no has podido volver a tu casa y no has podido jugar ese día la daily por cualquier otra situación y es como me estás obligando a jugar en serio Edmund me estás obligando a jugar es una mierda de logro y ahora vendrá la gente diciendo pero no estás obligado a tener todos los logros ya bueno pero hay gente que le gusta la dificultad y por eso le gusta sacarse todos los logros lo que pasa es que ese logro no está basado en la dificultad está basado en la simple idea de es que tengo que sacarme los logros porque en plan no está basado en la idea de que tienes que o sea tienes que sacrificar tu tiempo a lo mejor yo que sé es que a lo mejor no tienes por qué jugar y tienes que forzarte a venir aquí a jugar a echar tu partida ¿sabéis? o sea no sé me parece una idea muy mala me puedo ir ya un momento voy a mirar aquí a ver si hay algo de oferta bueno hay dos objetos muy suculentos que no voy a poder comprar es una pena ¿sabéis por qué? porque tengo tengo Yera y Yera con la con la Blancard ya sería sería lo más suculento del jodido mundo me voy a venir un momento a la habitación sé que hay tiempo o sea juego contra el reloj cuando cuando estoy jugando las las dailies pero bueno o sea que sea lo que sea bueno ha salido bien la verdad o sea no me quejo o sea no me quejo para nada lo que me lo que me gustaría sería recibir un poco de dinero ciertamente un poco de dinero me vendría muy bien pero no hay dinero para mí no hay dinero o sea no tengo bombas no puedo romper vasijas no puedo encontrar la sala secreta no no hay no hay oportunidad me tengo que olvidar ya está me tengo me mentalizo y sigo para adelante es lo que es lo que hay me mentalizo y para adelante y el Yera pues yo que sé lo malgastaré en alguna habitación que vea con dos corazones de soul o algo así por el estilo básicamente lo he dicho que basura de logro y espero que me hayáis entendido las razones porque vendrá gente gente que me vendrá a decir no Vertrox eres yo que sé no me gusta no es que no no dicen no me gusta esto simplemente te insultan o sea no es en plan no me gusta tu opinión no 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 eres un subnormal de mierda Vertrox por tener esa opinión y es como bueno lo siento por tener mi opinión au viva el retraso aquí volveré y plantaré una bomba a ver si me si me sueltan algo suculento vaya pero al menos sé que yo no soy el único que tiene esa opinión en plan de que todo redis estaba quejando de la basura del ogro de la basura del ogro que es el el tener que jugar 30 runs seguidas o sea porque a lo mejor el delos con esto no esto te da alas de vez en cuando cuando te golpean o algo así no me acuerdo pero no vale la pena a lo mejor o sea sacarte todos los logros con delos es un logro jodido y está bien en plan a lo mejor es cuestionable la dificultad que tiene que es muy difícil no cualquiera se puede sacar todos los logros con delos o todos los logros con keeper pero está bien es un logro que coño que que no depende de de tu vida ¿sabéis? o sea porque el de jugar das 30 runs seguidas sí que depende de tu propia vida a ver que aquí odio eso vale en fin a ver que me encuentro la verdad es que el daily es muy fácil los dailies bueno hay dailies que son muy jodidos ciertamente hay dailies que parece que están hechos a posta para joderte la existencia pero hay otros que se juegan muy bien que tú puedes venir aquí a comentar lo que te dé la gana o vaya es que no sé puedes hablar de lo que quieras que no te vas a desconcentre que aunque te desconcentres vas a jugar bien porque la partida se juega sola aunque después hay otros con delos que he visto los dailies con delos que es cuestionable aunque hay otros con delos que también son muy fáciles hay de todo aquí hay de todo a ver en fin que ahora prácticamente saco tiempo de donde puedo para para grabar porque tengo exámenes tengo exámenes finales ya que espérate estoy mirando el mapa que suculento aquí podría haber algo no no lo hay paso de volver para atrás es que ya me da una pereza tener que recorrerme esto de nuevo el caso es que claro en la universidad las cosas no van como como en el instituto aquí cambia un poco todo y básicamente tengo exámenes en febrero los exámenes finales porque porque la universidad todo se descompone al final he vuelto al final he venido porque quiero mirar a ver que hay aquí vale bueno planto esto aquí ahora vayamos a la habitación del reto que está aquí joder maldita maldición y que básicamente en la universidad al menos en España no sé como sea en otro país en otros países hay un primer cuatrimestre que básicamente es un curso entero o sea das todo lo que das o sea te ponen 5 asignaturas y tú tienes que dar 5 asignaturas en 3-4 meses básicamente así funciona y después acaba en febrero hacer los exámenes finales te matas te matas hombre depende si haces magisterio una carrera facilona pues no pues no te matas puedes salir de fiesta puedes jugar a lo que te dé la gana durante el tiempo que te dé la gana y ya después si eso estudias y te lo sacas con la polla pero si haces una ingeniería si haces yo que sé imagino que a ver no tiene por qué ser de ciencias en plan también hay carreras de letras que son jodidas imagino que no lo sé no soy conocedor pero imagino que que derecho también es difícil o sea bueno no es que lo imagines que debe ser complicado aunque tenga buena memoria porque yo por ejemplo soy de siempre he sido un estudiante que ha tirado más por la memoria que soy bueno memorizando no se me da mal memorizar pero quien lo diría viendo mis gameplays de Isaac quien diría que se me da bien memorizar seguro que estáis ahí pensando eso el caso es que a pesar de que te se te dé bien la memoria derecho hay que estudiar tochacos lo siguiente yo he visto las mierdas estas de los derechos o sea los derechos civiles que eso se supone que son derechos que tienen todos los putos ciudadanos pero nadie se sabe sus derechos civiles yo no me sé mis derechos civiles tú me estás escuchando y no te sabes tus derechos civiles nos deberíamos saber todos nuestros derechos civiles seguramente o sea sería algo yo que sé son nuestros derechos nadie se sabe sus derechos civiles nuestros abogados se saben nuestros derechos civiles por eso existen los abogados el caso es que los abogados se tienen que estudiar los derechos civiles y eso es un tochaco o sea yo vi el libro creo que fue en una librería o algo así vi el libro que hay que estudiar bueno el libro que tienen que estudiar los de derechos y es un libro o sea que se tienen que saber los putos derechos esos y joder a mi me alegro de no estar estudiando derechos para no memorizarme esa mierda porque al fin y al cabo yo estudio una carrera muy difícil muy jodida que me arrepiento de vez en cuando de meterme aquí porque a lo mejor a lo mejor algún día hago un vídeo de eso de de que es estudiar una ingeniería vale informática en mi caso aunque generalmente todas las ingenierías no te vas a meter una ingeniería va a ser fácil no te vas a meter a lo mejor te puede ser más dificultoso porque a lo mejor se te da peor la física se te da mejor mejor la electrónica o se te da peor la electrónica o la programación la lógica de la programación pero se te da mejor la la física en mi caso se me da peor la física y menos mal estoy o sea en mi carrera no será casi física porque si no estaría jodido no estaría en la mierda pura porque de verdad se me da muy mal la física a lo mejor puedo aprenderme conceptos matemáticos complejos pero lo que es física no me metas física por favor no quiero saber de física el caso es que es eso que debería hacer un vídeo hablando sobre mi carrera en un futuro pero no en un gameplay sino hablando bien hablando en plan a lo mejor con un guión con las cosas que tengo que decir y tal no me acuerdo que estaba diciendo creo que no me acuerdo que estaba diciendo antes de decir esto pero sé que el tema base mierda me he quedado sin llaves porque soy retrasado ¿vale? no por otra cosa podría ir a la tienda y sacar una llave el caso es que el tema base era respecto a que eso que mierda no había tienda ¿habéis visto? si es que digo tengo buena memoria después juego y parece que no pero es que claro si estoy hablando de una cosa y no estoy poniendo tiempo al gameplay no estoy no me importa memorizar esto mi cabeza selectiva memoriza bien memoriza cosas que de verdad importan por eso estoy jugando y esta mierda no la recuerdo el caso el tema base era eso que aquí si estudias una ingeniería o alguna carrera complicada como derecho te tienes que hinchar a estudiar antes de febrero o sea porque en febrero hay una serie de exámenes todos los exámenes vienen juntos y pues te tienes que eso que que ahora pues organizarte sobre todo me voy a ir me da pena haber dejado la habitación esa sin hacer nada pero que le den te tienes que organizar saber que a lo mejor tienes un examen en el 5 y otro en el 8 y ir estudiando yo que se lo del 5 y lo del 8 a la vez teniendo en cuenta que también tienes que estudiar lo del 10 pero lo del 10 yo me he organizado estudiando dos asignaturas a la vez yo no soy capaz de estudiar más de dos asignaturas yo no soy capaz de dedicar un día a estudiar 5 cosas 5 asignaturas imposible yo en mi caso imposible y lo que hago básicamente es ponerme a a estudiar pues yo que se dos asignaturas hoy por ejemplo cuando acabe aquí voy a seguir con programación el fundamento de la programación y después estudiaré los temas de matemáticas discretas que tengo que aprenderme para para dentro de unos días y básicamente voy tirando así después dentro de 3 días ya habré hecho el examen de programación pero un día antes me habré puesto con electrónica que lo tengo el 9 o el 10 y eso es que realmente no hace falta comprarme nada es tirar dinero y aquí realmente va por puntos por lo que cuanto más dinero tengas como que viene mejor sé que estoy repitiendo o sea me vuelvo para atrás y todo eso pero es que no estoy atento a lo que hago voy a llevar esto en fin que eso que que sé que hay gente que me sigue que quiere estudiar informática o cosas de este estilo yo mira así como antes de hacer un vídeo porque seguramente lo haré un vídeo hablando en largo y tendido sobre lo que es estudiar informática os recomiendo así a priori que si no sois buenos estudiantes no os metáis una ingeniería o sea de verdad os lo dice alguien que realmente ha sido medio creo como estudiante yo aprobaba o sea realmente sí que no fue dificultoso para mí a sacarme lo que fue la ESO en bachillerato ya empecé a flojear porque he sido mal estudiante la verdad lo que es que he tenido buena memoria y en la ESO pues me la sacaba yo era el típico estudiante que a lo mejor yo que sé te sacaba un 10 en historia te sacaba bueno un 7 en matemáticas yo en matemáticas nunca fui nunca fui el mejor la verdad en matemáticas siempre no es que se me dieran mal pero las iba dejando ¿no? las iba dejando y tal pero vaya que no es que tampoco seáis unos estudiantes maestros no hace falta ni que seáis en plan de que a lo mejor hayáis hecho unas notas increíbles en bachillerato no 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 en plan que seáis buenos estudiantes que le dediquéis tiempo que sepáis a lo que os metéis aunque sé que al principio no vais a ser conscientes de ellos os vais a meter a una ingeniería y vais a en plan lo digo porque a mí me pasó y le pasa a todo el mundo yo que sé al principio tú te metes súper ilusionado dices bueno esto le voy a meter 3 horas al día va a ir todo genial va a ser increíble le vas a meter 3 horas al día la primera semana la segunda semana le vas a meter una hora y media la tercera semana vas a decir voy genial le he dado yo que sé en estadística he dado la moda wow esto me dijeron que era más complicado la moda y te vas a reír un rato vas a decir jajaja solo odien la eso menudos tontos los ingenieros y después te va a venir o sea después te va a venir o sea es que ocurre ocurre de repente de una semana para otra ocurre o sea que has cambiado todo o sea tú has estudiado a lo mejor has estudiado de vez en cuando porque vamos a ser sinceros después cuando ya han pasado un mes no le vas a meter no le vas a meter todos los días a menos de que seas un buen estudiante de verdad yo no lo soy yo no soy un buen estudiante porque yo tengo me gusta tener vida me gusta yo que sé entretenerme me gusta dedicar tiempo al canal me gusta ese tipo de cosas y hay un momento del curso en el que estás haciendo esas otras cosas que te gustan hacer no digo que no estudies estudias o sea tú estudias pero no estudias tres horas al día estudias una vez cada tres días vas a clase vas viendo que va avanzando y de repente te das cuenta de que yo que sé de una semana a otra hay dos asignaturas en la que han avanzado dos temas o tres temas y claro no es que tenga dos asignaturas tiene cinco asignaturas en las demás a lo mejor hay una de ellas en la que vas genial o sea eres el el maestro de yo que sé de la tecnología tecnología de computación eres aquí el maestro de programar ensamblador coges ensamblador y programas yo que sé programas un Isaac en el ensamblador que es ensamblador no voy a explicarlo ahora porque si no sí que me enrollo y ahí no acabo nunca de decir lo que estoy diciendo el caso es que vale eres el maestro de ensamblador pero pasa que tienes física pasa que tienes fundamentos de la programación pasa que tienes cálculo ay dios mío pasa que tienes cálculo ya está la has cagado piensas en cálculo dices mierda tengo cálculo y ahí es cuando te das cuenta de que tienes que abandonar cálculo dicen no puedo estudiar cálculo porque te pones a estudiar cálculo tú dices voy a estudiar cálculo yo puedo con cálculo claro como no voy a poder con cálculo todo el mundo puede con no nadie puede con cálculo o sea te vas a poner a estudiar cálculo y cuando te pongas a estudiar cálculo te vas a dar cuenta de que no puedes con cálculo de que puedes con cálculo claro que puedes con cálculo pero tienes más asignaturas y que si puedes si puedes con cálculo no vas a poder con otras tres por lo que dices la más complicada de todas y voy a probar cuatro ¿no? voy a probar cuatro, después cuando intentas aprobar esas cuatro, cuando estás a punto de realizar los exámenes, te das cuenta de que tiene dos exámenes juntos y a lo mejor te faltan conocimientos de una de ellas y vas a decir, bueno, no pasa nada, abandono abandono esta, me voy a por tres y bueno, ya no tengo los exámenes tan pegados y voy a probar tres seguro, después te das cuenta de que te ha salido bien un examen pero pasa que al maestro no le gustaba lo que has puesto, aunque esté bien da igual, el maestro lo ha visto ya le ha ido lo que has puesto y ha dicho, no me gusta no, no, no estoy de acuerdo a lo mejor te ha salido bien el resultado, pero es que el proceso, el proceso no es bonito no es como lo he enseñado yo en clase a lo mejor, yo que sé, en lugar de, no sé, esas gilipolleces, pues sí, me han llegado a suspender programación o sea, tengo fundamentos de la programación de primero a pesar de que sé programar, sé programar o sea, y yo, no es que lo diga es que tengo dos dieces en los parciales en plan de que sé programar, de que de verdad sé programar y me suspendieron por la por la cara el examen final y te tienes que aguantar, tienes que asentir y decir pues lo apruebo en otro momento y ya está, y es eso y encima, yo que sé, yo soy alguien al que, no, suele ser su vida, mi vida personal suele ir muy bien siempre, en plan de que no tengo problemas con mi vida personal casi nunca, excepto cuando eh, tengo problemas de amor, o sea, yo es que soy así yo, mi vida siempre es perfecta excepto, bueno, siempre, no, no, a ver no es que siempre tenga problemas con el amor en verdad, no, no tengo siempre problemas con el amor solamente que hubo una etapa de mi vida en la que pasé mal con temas amorosos y ¿cuál me cojo? yo que sé me da igual creo, me da igual la partida lo importante es lo que estoy comentando sé que hay gente a lo que me a que le importara una mierda pero sé que hay gente que me ve por por estas mierdas por las cosas que digo así que voy a ser más abierto ¿eh? ¿en serio? ah, vale, no vale, hace las dos cosas hacen sinergia pues no, creo que de after pero no lo sabía no me acordaba que hacían sinergia o sea, que hacías el IPK con el brimstone el caso es que eh estoy pensando que estaba diciendo que eso sí que ay Dios que estaba diciendo esperad un momento que recuerde estaba hablando de 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 no me acuerdo estaba hablando algo al respecto ah, sí que sé programar coño sé programar claro que sé programar joder sé programar pero pero es eso o sea pueden haber asignaturas que suspendas a pesar de que sabes hacer eso me suspendieron no estoy muy seguro porque tenía el año pasado tenía buenas notas en los parciales no tan buenas con notas como este año porque este año es que ya me sabía la asignatura o sea, del año pasado pero tenía buena nota en los parciales creo que tenía que sacar un 4 en el final o algo así con un 4 me aprobaban ya y saqué un 3 y pico me faltaron como 3 o 4 décimas para sacar el 4 y me suspendieron y te tienes que aguantar y decir pues vale y ¿por qué me suspendieron? pues yo que sé porque el programa no estaba como a lo mejor no tenía un bucle bien y ya por eso te quitarán el ejercicio como mal que a ver que está bien porque no está bien optimizado pero joder te he hecho el puto bucle vale que no esté bien optimizado pero al menos no me quites todo todo, todo y te quitan todo todo, todo o lo demás es que tampoco lo entendí muy bien el caso voy a dejar no voy a llorar da igual la voy a suspender digo la voy a probar ahora que tengo el examen del segundo año aquí a la vuelta de la esquina no me debería haber cogido Ipecar o sea la verdad aunque tengo un montón de daño tendría que aprovechar el brimstone y punto voy a intentar aprovechar el brimstone y ya aunque tarda mucho en cargarse tarda mucho en cargarse pero bueno espero no morir aquí es posible que muera aquí voy a intentar concentrarme a ver si me pasó esto voy a dejar de hablar un momento espera no no si es que daño tengo joder si es que daño por daño no me puedo quejar lo que pasa es que tengo que tener cuidado con el Ipecar vale au vale si es que también mis moscas he quitado un montón yo que esto me lo puedo pasar lo que pasa es que tengo que estar concentrado a ver vale va lo siento por no hablar ahora pero es que intento tomarme el gameplay en serio intento hacer algo entretenido con el comentario que estoy haciendo pero también intento a hacer un gameplay coherente ¿sabéis? tampoco es cuestión de tirar la partida a ver no, si Ipec ha sido valido la pena porque es que hace insta kill a todo o sea hace insta kill a lo que quiera lo que pasa es que tienes que usarlo con cuidado no puedes lanzarte y punto a ver ¿veis? este de aquí ah, no, mierda pues no lo ha matado ha roto mi teoría maldito a ver ah, mierda vale 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 y tú también y tú también muerto y ya está o más más no pasa nada vamos a matar a este que este es un cabrón lo odio ahí no mierda ha saltado ha saltado confirmamos vale 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 ya ya está vale pues nada tú easy no hombre es que si hubiese hablado durante toda la sala no me lo hubiese pasado ni de coña porque cuando hablo estoy concentro en lo que digo a ver no juego intento jugar coherente ¿sabes? puedo defenderme pero con lo que tenía con la sinergia que tengo que hay que tener mucho cuidado con lo que hacen ni de coña me pasaba eso ah vamos a ver ya vamos a ver ya en fin ah mmm ¿qué es eso? que entre una cosa y otra te tienes que aguantar y tienes que seguir para adelante y tienes que tienes que tomártelo muy en serio básicamente ¿hubiese aprobado programación si hubiese estudiado más? es verdad o sea por eso tampoco tampoco es cuestión de llorar y punto es verdad que si el año pasado tenía bien programación sabía programar pero es verdad que si hubiese dedicado 10 horas más o 15 horas más a estudiar programación lo hubiese aprobado sin problemas en verdad en plan de que hubiese sacado a lo mejor en lugar de un 4 injusto porque el 4 sinceramente me parecía injusto o no o sea que menos de un 4 pero injusto o sea a lo mejor hubiese sacado un 7 injusto un 7 injusto que en verdad en lugar de un 7 hubiese tenido que haber puesto un 10 o un 9 pero al menos ese 7 injusto me ha aprobado por eso tampoco es cuestión de llorar y punto es cuestión de pues estudiaré más y ya está y me la sacaré y es eso hay que el segundo año sobre todo te das cuenta de que de que da igual cuánto tiempo estudies algo que no nunca le has metido suficiente tiempo tienes que dedicarle horas y horas dios es que al final me mato yo solo de verdad odio es que y pecaga a ver viene bien porque hace insta kill a lo que me dé la gana pero 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 me va a acabar matando me va a acabar matando muy hard oh dios oh madre mía esas cosas que hago ese 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 esa esa agilidad que demuestro cuando juego necesito vida la verdad un cora aquí vale esto es mi punto asegurado de vida intentaré no malgastarlo relax ah no este es xlax vale vale y vale hagamos insta kill a este señor y ala esto lo que hacía es que cuando no tenía vida me daba un plus en algo no me acuerdo en que pero cuando no tenía vida me daba un plus en algo no me acuerdo pero lo voy a coger no estoy muy seguro pero vaya igualmente no creo no tener vida en ningún momento a no ser que me quite los corazones de alguna manera no sé pero vamos a seguir ay en fin queda ya poco para para que acabe esta partida creo en fin en fin que eso que si no soy buenos estudiantes en plan bueno a ver tampoco es cuestión de que no sois buenos estudiantes a lo mejor no habéis sido buenos estudiantes antes de antes de meteros a la ingeniería pero tenéis la capacidad de poder ser buenos estudiantes porque ese es mi caso bueno yo no sé que no soy bueno estudiante yo lo siento pero es que no tampoco no es mi caso aún estoy en proceso ¿vale? estoy en proceso de ser buen estudiante el caso es que yo nunca he sido buen estudiante ya lo he dicho antes yo la verdad es que en bachillerato tuve o sea tuve que obligarme a ser buen estudiante porque yo en la ESO aprobaba sin estudiar y claro cuando aprobas sin estudiar te acostumbras a eso y pasa que llega un momento en el que en el que no vale no vale con eso no vale con con ir a clase ni vale con esas cosas y punto pero a tu momento que esta sala es complicada joder uff momento por favor que aquí hay tensión lo que pasa es que claro no puedo tengo que tener cuidado con cuando cargo y madre mía vale al final lo he conseguido sin que me quiten vida madre mía quien lo diría vale vamos a darle a este señor no he sido buen estudiante realmente en bachillerato porque no estudiaba probé bachillerato casi sin estudiar la verdad en plan al final la que más me costó fue física que repetí un año por culpa de física por eso he dicho que no me gusta física o sea me gusta física claro que me gusta física pero ponte a estudiar física no soy bueno estudiando física y repetí un año de bachillerato por culpa de física y claro no era buen estudiante la verdad tengo buena capacidad como estudiante tengo buena memoria y todo eso pero no fui buen estudiante y fue por culpa de que en la ESO me confío mucho en la ESO aprobaba uy casi me da eso en la ESO aprobaba sin problema sin problema y claro en la ESO me dio un golpe en la ESO me dio un golpe muy grande y básicamente te puedes meter a ingenierías aunque no hayas sido buen estudiante pero tengas la capacidad de saber que puedes puedes estar muchas horas estudiando y no te vas a morir básicamente porque hay gente que no tiene esa capacidad de que simplemente no le gusta estudiar no le gusta estudiar y no puede no puede que sabéis el lícito en plan si alguien no puede pues yo que sé tiene menos facilidad se le da mejor a lo mejor otras cosas a lo mejor se le da mejor pintar dibujar el diseño hay mucho por donde desarrollar por donde desarrollarte como persona así que cada uno que haga lo que le guste vale pero vaya al final te la sacas al final la ingeniería es eso con el tiempo te adaptas te la sacas y todo eso eso espero lo digo creyendo que este año me está yendo bien porque aún no he hecho mis primeros o sea hasta los exámenes finales no sabes si te ha ido bien el curso yo los exámenes finales los tengo dentro de poco y yo creo creo la verdad yo creo que este año me ha ido bien comparado con el anterior a pesar de que no le he dedicado lo que debería haberle dedicado al estudio no le he dedicado sinceramente no me he matado a estudiar pero me ha ido bien me ha ido bien porque en parte eran asignaturas que eran de primero que me habían quedado el año pasado y eran otras de segundo que me parecen bonitas me parecen entretenidas así que no sé tampoco me he metido en lo complicado de verdad que sería ADA por ejemplo ADA es A de algoritmos A de algoritmos en plan la D es D y la última A es de algoritmos pero la primera es la primera A no me acuerdo de que era no me acuerdo pero es una asignatura muy jodida muy jodida muy jodida que no daré ni el año que viene seguramente daré para dentro de dos años imagino porque para el año que viene tengo que dar las difíciles de primero que cálculo algebra bueno algebra a lo mejor me la meto este año en el segundo cuatrimestre que aún no lo sé no sé si meterme algebra este año básicamente que hay asignaturas muy jodidas que son que básicamente que lo siento por repetir básicamente muchas veces estoy pensando como lo digo que es que tampoco quiero asustarlos tampoco quiero que alguien vea esto y diga hostia pues ya no quiero estudiar no lo que pasa es que por eso trato el tema con delicadeza Dios esto esperad un momento porque le tengo que dar con el IPK cuando pase a ver si le doy ahí no 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 me no no o sea no ni de coña a lo mejor si la partida hubiese ido distinta te hacía te hacía a ti pero tal y como ha ido la partida no no te voy a hacer porque es inútil no sería perder el tiempo sería morirme ahí además por lo que sé aunque te hagas a hash delirium no te da puntos o al menos eso he leído así que no sé al menos de que lo hayan corregido no da puntos vamos a venir para acá vale ¿qué estaba diciendo sobre así que no no me acuerdo exactamente que estaba comentando joder al final me muero me voy de aquí me voy de aquí pero pero echando hostias adios las moscas son muy útiles me voy me voy me voy vale vale pues nada pues por aquí tampoco es joder es que de verdad por todos los caminos menos por el que es que es por aquí abajo y no me deja y no me deja vale hombre las moscas ya te hacen la la partida te hacen todo el carrito las moscas vale de san hombre creo que voy a usar de san la verdad vale oh mierda bueno la verdad es que oh no por favor iba a coger iba a decir que vale la pena coger las monedas y esas cosas ya que te suben puntos y las daily band bueno de sacarte más la polla que los demás y tener más más puntuación y y poder blandir esa puntuación en en steamy que todo el mundo vea lo grande que eres jugando Isaac de eso va esto así que realmente sí que vale la pena coger estas cosas de aquí para que todo el mundo pueda apreciar cuan grande es mi puntuación y como de grande la tengo jejeje en fin vamos aquí joder a ver si me deja momento cargo el brimstone hombre las moscas ya me pueden hacer el carrito yo creo o sea a ver si ahí vale y ahora vayamos a por este señor de aquí bueno esto que es el joker a ver que sorpresa no está no está como se llama este señor Krampus o sea no sé me hubiese esperado Krampus ahí dentro vale 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 y ahora también le hago insta kill al pie o debería de hacérselo pues esto es todo vamos a ver no creo que haya quedado tampoco muy buena puntuación me han dado muchos golpes 496 salió tampoco o sea tampoco está mal aunque tened en cuenta tampoco que que estoy casi por la mañana o sea son las 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 vamos a tirar a casa por la ventana y voy a pensar que no soy tan malo en fin que me voy a estudiar y que espero que os haya gustado este vídeo y todo lo que he podido decir sobre no sé sobre la carrera que tampoco es que sea un infierno en plan de que puedes tener vida social pero tienes que estudiar pero tienes que estudiar o sea llega un punto en el que tú sabes que tienes que estudiar tres horas más o menos o dos horas al día en plan si quieres llevar bien todo el curso dos horas o tres horas al día seguro y claro también hay que ir por las tardes a lo mejor tienes laboratorio por las tardes y tienes que tirar horas de laboratorio por las tardes para ir bien en unas prácticas de una asignatura o cosas por el estilo ya que no es un infierno solamente tenéis que saber y mentalizaros de que hay que estudiar mucho me voy adiós os quiero y todas esas cosas bye